...plazo para que la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que está analizando la reforma del sistema previsional, uno de los grandes asuntos que tiene este periodo de gobierno sobre la mesa, llegue a tener su informe final y lo tenga que presentar al gobierno. Tenemos en el estudio a alguien que sabe de este tema, que ha sido Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido Presidente del Banco de Previsión Social y que integra esta comisión por la oposición, el ex Ministro Ernesto Murro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Gracias por venir, Murro. ¿Cómo ha sido, para empezar, para meternos en el tema, cómo ha sido este trabajo en esta comisión que está analizando esta reforma que es ineludible en el sistema de previsión social? En primer lugar, habría que diferenciar como dos aspectos. Uno es cómo estamos trabajando y otro es los contenidos de lo que se está haciendo. En el cómo estamos trabajando hay un clima cordial, un clima de respeto y un muy intenso trabajo, muy intenso trabajo. Hay semanas que nos reunimos tres, cuatro veces, reuniones de cuatro horas, mucho estudio, hay que estudiar mucho. Por ejemplo, el documento que estamos estudiando ahora, que es la cuarta versión del diagnóstico, de cómo se ve, cómo se podría ver la situación del sistema de jubilaciones y pensiones, porque recordemos que solo se está trabajando eso, no otros aspectos de la seguridad social, como podría ser el seguro de paro, las asignaciones familiares, sobre la salud, se está viendo solo jubilaciones y pensiones. Bueno, el documento que estamos viendo ahora tiene 252 páginas. Y es la cuarta versión. En cuanto a muy intenso trabajo, respeto, cordialidad. Por cómo empezó, diría, esta es la parte buena, respeto, cordialidad y muy intenso trabajo. Y me parece que ahora nos va a decir la parte mala. Vamos por partes, Leonardo. Creo que junto a esto es claro que hay poco tiempo. O sea, el proyecto de ley de urgencia, que es el que crea esta llamada Comisión de Expertos, daba más plazo. El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo daba más plazo, casi el doble. Bueno, el Parlamento, los parlamentarios de la coalición, del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, decidieron dar menos plazo. Pero si uno mira, por ejemplo, la propia exposición de motivos, como se analiza la experiencia de otros países que han hecho reformas, en general las reformas en otros países llevan años. A veces 10 años o más, estos procesos. Bueno, acá se quiere hacer en unos meses. El tiempo es escaso. El diálogo y la negociación son escasas. El clima de trabajo es bueno. ¿Los tiempos son escasos? ¿Pero son escasos en esta etapa? ¿O entiende que van a ser escasos en general? Porque ahora se abre, o se cierra, mejor dicho, la etapa de diagnóstico. Luego hay un plazo similar para la etapa de las propuestas de parte de la Comisión. Y luego uno espera que vaya a haber una discusión larga a nivel parlamentario, donde en definitiva se va a terminar aprobando algo que puede ser igual o diferente a lo que surja de la Comisión de Expertos, ¿no? Bueno, usted ha planteado varias cosas al mismo tiempo. Y todavía me queda el planteo que me hizo Leonardo. En primer lugar, va a haber una segunda etapa de propuestas que se va a desarrollar también dentro de esta llamada Comisión de Expertos, que comenzará, digamos, a fines de marzo. Nosotros tenemos este sábado que presentar el diagnóstico, que veremos cómo se aprueba, si se aprueba por consenso, si se aprueba por mayoría. Y luego de eso comienza la etapa de propuestas. Y luego de eso va a ser la etapa parlamentaria. Y ahí, en mi opinión, no sé si le entendí bien su pregunta, yo creo que la coalición de gobierno va a tratar de hacer las cosas como lo ha venido haciendo hasta ahora, en el menor tiempo posible, con el menor diálogo y la menor negociación posible. Porque ellos necesitan eso. Por la propia coalición. O sea, por ejemplo, cuando vayamos a discutir la imprescindible reforma de caja militar, servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, allí va a ver qué pasa en la coalición con Cabildo Abierto, un sector fuertemente vinculado a las Fuerzas Armadas. Se va a hacer la reforma que es necesaria, una reforma más profunda que la modesta reforma que pudimos hacer nosotros en el gobierno del Frente Amplio en 2018, solo con nuestros votos, porque los parlamentarios del Partido Colorado, el Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, no quisieron votar. Esa modesta reforma que es importante, pero es modesta, fue la que se pudo hacer en serio desde 1985, que estaba prometida, desde 1995, que la ley de reforma, esa ley que creó la Zafá, por ejemplo, decía que se debía hacer el año siguiente, no se hizo. Bueno, nosotros hicimos poco porque lo hicimos solo con nuestros votos y nos costó. Y no con todos. Y ellos no votaron ni esa modesta reforma, pero además, cuando estuvo en la Comisión de Expertos el Ministerio de Defensa, estuvo dos veces, estuvo dos veces el señor ministro, hecho que reconocemos, dejó hablar al director de la Caja Militar, que fue quien habló, hizo una exagerada defensa del viejo régimen, ese que pudimos reformar un poco en 2018, una exagerada defensa del viejo régimen y una exagerada crítica de la modesta reforma que hicimos. Entonces yo creo que el gobierno actual tiene apuro, entre otras cosas tiene apuro porque si no lo hace ahora no va a poder hacer lo que quiere. Porque eso le puede afectar a la coalición. Pongo el ejemplo de Caja Militar, podría poner otros. Y antes de salir de este ejemplo, porque el escenario que usted plantea es posible, digamos, que haya una resistencia de cabildo. Y usted sabe de esto, Leonardo, ha trabajado este tema. Sí. Pero entonces me pregunto, si la coalición llega a lo que, usando sus palabras, sería otra modesta reforma de la Caja Militar, pero tuviera problemas para tener los votos, porque hay algunos que no quieren ni siquiera una modesta reforma, ¿el Frente Amplio daría votos para una reforma que no sería tan profunda como la que quisiera? El tema es que hasta ahora estamos en una coalición de gobierno de cinco partidos que no abre la cancha. O sea, esto lo ha dicho el Frente Amplio muy claramente. Por ejemplo, ayer fue noticia que había consejo de ministros. Antes había consejo de ministros todo el lunes. No, pero un consejo de ministros muy esperado porque venía... No, 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 pero digo así, pero ¿cuántas veces hay consejo de ministros ahora, Leonardo? Pero eso porque es una estrategia del presidente de gobernar más bien mano a mano con... Es un órgano constitucional, el consejo de ministros. Es un órgano constitucional y tiene facultades y competencias. No existe tampoco un órgano que coordine la coalición. El diálogo en el país es poco. Se ha eliminado la participación de los docentes en primaria, secundaria y UTU. A mí me están llegando informaciones que yo espero que en algún momento se hagan públicas. De la escasísima facultades y actividades que se les permiten realizar a los directores sociales del BPS. Los tres directores sociales con un predominio muy fuerte de los cuatro directores de la coalición que desplazan, por ejemplo, en grupos de trabajo y en comisiones. Entonces, este es un tema que yo creo que hay que analizarlo en este contexto. en este contexto nosotros tenemos una posición como frente amplio y acá voy a una de las preguntas que usted hacía de que es necesario ir haciendo reformas periódicas, revisiones. Nosotros somos partidarios de eso. Hay países del mundo, por ejemplo, que tienen previsto cada cinco años revisar la seguridad social porque el mundo es muy cambiante y la seguridad social es un tema que debe ser para todas las personas. Somos partidarios de eso y en eso estamos de acuerdo y esperemos que eso se cumpla. El presidente dijo el 2 de marzo que la reforma debe ser integral. Ojalá sea así. Pero, ¿están en la misma posición en ese sentido? ¿Es lo mismo hablar de una reforma integral hablar de reformas periódicas? Porque la pregunta que a mí me surge a propósito de eso, es verdad, el Frente Amplio apeló a algunas reformas periódicas. Ahí hay diferencias entre los efectos que tuvieron. Por ejemplo, hay una discusión sobre lo que pasó con el 2008, si eso mejoró el sistema o generó más presión financiera sobre las erogaciones que implicaba para el sistema y entonces sobre la sostenibilidad financiera. Pero la impresión que me queda es que llegamos a este punto donde hay que discutir una reforma bastante a fondo porque la velocidad de los cambios que se fueron introduciendo en los últimos años no fueron suficientes para darle sostenibilidad al sistema a largo plazo. Y usted mismo acaba de poner el ejemplo de la caja militar o del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Se hizo un cambio pero fue muy modesto y el Frente Amplio que era el más interesado en llevar adelante esos cambios no los logró llevar adelante. Ahora la pelota está en la cancha de una coalición que además tiene un socio como Cabildo Abierto donde eso parece también ser muy difícil. Entonces los cambios chiquitos se hacen con la velocidad necesaria para darle viabilidad al sistema. Nosotros somos partidarios de, por ejemplo, de seguir haciendo lo que hicimos en los 15 años de gobierno. Esa reforma que usted mencionaba la ley 18.395 que es cuestionada por el actual gobierno se dice que lo que se gastó en esa reforma erosiona, erosiona, o sea, daña, quita posibilidades de invertir en otras cosas y eso se dice en un documento muy importante que es la exposición de motivos de la ley de presupuesto capítulo 10 página 157 y eso lo firmaron todos los ministros del actual gobierno ahora cuando enviaron la ley de presupuesto que se aprobó en el Parlamento. Bueno, esa reforma permitió que 60.000 mujeres 60.000 mujeres se jubilaran 30.000 de ellas que no se hubieran jubilado nunca sino hubiera sido porque trabajamos de 35 a 30 los años de trabajo Uruguay era de los pocos países del mundo que exigía 35 años de trabajo para jubilarse por el año de trabajo por hijo que le otorgamos a las mujeres porque permitimos que sectores que no podían acceder a la jubilación pese a que habían trabajado y aportado no podían llegar a los 35 años y entonces se pudieron jubilar eso hizo que esa inversión que hicimos no gasto inversión que hicimos fue que fue para la gente se critica en esa misma exposición de motivos de la ley de presupuesto que yo recomiendo su lectura porque reitero es un documento firmado por todos los ministros y esto hay que tenerlo en cuenta como tenemos que tener en cuenta el diagnóstico que estamos discutiendo y ahí se cuestiona por ejemplo que hayamos aumentado las jubilaciones y pensiones mínimas a 13.500 pesos se cuestiona eso no, está bien lo que pasa es que la discusión tiene tres pilares la cobertura déjeme por favor déjeme porque esto es muy importante a una persona que nos está mirando que cobra 13.500 pesos que no le alcanza y que razonablemente pide más sabe que este gobierno está cuestionando que hayamos hecho eso y que la gente no siguiera cobrando como hubiera seguido cobrando 5 o 6 mil pesos si no hubiéramos aumentado en julio de cada año desde el 2007 para llevarla a 13.500 ahora se cuestiona la medida o se cuestiona cómo se hace sin que haya sostenibilidad financiera exactamente el tema es que ya voy a eso y si me olvido Leonardo me repite la pregunta no me hagas decir de vuelta la palabra que me tranquila pero por ejemplo se cuestiona se cuestiona la reforma constitucional del año 89 que votamos el 82% de los uruguayos y que me enorgullezco en ese momento yo era trabajador de una fábrica de madera de haberla apoyado y promovido que establece que las jubilaciones y pensiones se ajusten igual que los salarios el aumento de salarios que hubo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio que es suerte el aumento de salario que hubo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio generó aumentos en las pasividades que bueno también eso también se cuestiona entonces cuando se cuestionan estas cosas vamos al tema de la sostenibilidad financiera hace 50 años que tenés lo que nosotros decimos es que nosotros queremos hacer reformas donde no solamente cierren las cuentas queremos hacer reformas donde también se tenga en cuenta la gente está bien pero se pueden hacer reformas sin que cierren las cuentas en este tema el tema que seguridad social buena bonita y barata no hay los países con los cuales porque antes nos comparábamos con América Latina como somos los mejores de América Latina en el sistema de protección social eso lo reconoce la OIT la CEPAL el Banco Mundial ¿está bien? todos los organismos internacionales reconocen en Uruguay tienen el mejor sistema de protección social aunque hay que seguirlo mejorando bueno ahora nos comparamos con los países nórdicos por ejemplo entonces por ejemplo y está muy bien tuvimos cuatro charlas cuatro conferencias con Suecia ¿en la comisión? en la comisión cuatro conferencias con importantes autoridades suecas del gobierno de los sindicatos y de los empresarios les cuento una anécdota por ejemplo de la charla en Suecia la gente se jubila a los 68 años al otro día salió en algunos diarios eso vamos a analizar un poco más preguntamos bueno sí pero la edad legal para jubilarse es 68 ¿cómo se jubila la gente? ah dice hay gente se puede jubilar a los 55 55 ¿cuál es el promedio real de edad de jubilación en Suecia? o sea ¿a qué edad real se jubila la gente? que esa es la que importa ¿no? 61 o 62 bueno Uruguay está mejor en eso porque en Uruguay la edad real promedio es 63 aunque la edad legal sea 60 pero además de los 63 hay un sistema más flexible a diferencia del que tiene Uruguay ¿no? pero además no no sí pero claro pero además con 68 en general se jubilan con el sueldo y acá no acá la gente se jubila con el 45 el 50 promedialmente la gente acá en Uruguay se jubila con el 60% del sueldo allá se jubila la inmensa mayoría de la gente ¿cuál es la carga positiva? con el 80 el 90 en Suecia y le agradezco la pregunta lo dijo el observador y le agradezco la pregunta porque acá ya de lo que la gente percibe paga el 50% de impuesto acá pagamos el 30 entonces para comparar y con comparar todo porque además usted está planteando entonces que Uruguay tenga una carga impositiva que aumente un 20% que pase de tener el 30% a tener el 50% porque es difícil que se la lleven porque Uruguay ya de por sí es un país que tiene problemas con ese tema nosotros lo que estamos planteando es que estas cosas hay que discutirlas con esta complejidad quizá para gente que nos está mirando quizá no sé si para algunos de ustedes esto que yo explicaba de la edad legal la edad a la cual se pueden jubilar 55 y la edad promedio capaz que para alguna gente que nos está escuchando es una novedad en Uruguay tenemos muy buenos promedios reales 63 de edad y 38 de trabajo son muy buenos promedios reales para arrancar pero además de eso hay que ver por ejemplo había una situación hasta el 2014 donde el jubilado el pensionista la persona con discapacidad aunque fuera con dólares o con euros o con oro en el bolsillo y se paraba en la puerta de una mutualista y dijera yo me quiero afiliar no lo afiliaban eso cambió ahora la gente tiene derecho a una jubilación y tiene derecho al seguro de salud e iniciamos el sistema de cuidado sistema de cuidado que hay que profundizar nosotros empezamos es imprescindible para el desarrollo del Uruguay un sistema de cuidado ¿por qué? porque la cantidad de hombres que pueden entrar al trabajo al mercado de trabajo que no están pueden entrar más hombres pero son pocos quienes más pueden entrar al mercado de trabajo son las mujeres en un marco que eso signifique igualdad de derechos y oportunidades ahora para que las mujeres entren en esta sociedad machista que todavía estamos patriarcal necesitamos un sistema de cuidados nosotros dijimos es casi imposible pensar una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones sin pensar en el sistema de cuidados y ahí tenemos otro síntoma porque nosotros queremos ver esto en el contexto ¿qué pasó con los jubilados pensionistas y personas con discapacidad en estos 12 meses de gobierno? este gobierno no hizo casi nada les rebajó las jubilaciones y pensiones que hacía 15 años que no se rebajaban la gente ahora en enero se está terminando de cobrar ahora promedialmente a la gente se le sacó 400 promedialmente en jubilaciones y pensiones 400 500 pesos a los jubilados y pensionistas y personas con discapacidad que son las personas más afectadas por la pandemia ayer me asustaba que Uruguay es el país de América Latina que está primero superamos ayer a Brasil en la cantidad de contagios yo entiendo el planteo que usted hace me parece una discusión válida lo que pasa es que la discusión en este momento sobre la reforma de la seguridad social no está planteada en ese terreno sino en lograr la sostenibilidad del sistema justamente pero usted decía Uruguay tiene buenos números pero eso es sostenible eso es lo que plantea el gobierno quizá usted es el que es hermano y es el que llamó a la comisión no puede defender que el sistema no se sostenga en los números no, no, no nosotros somos firmes partidarios Leonardo somos firmes partidarios de buscar la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social y este gobierno en 12 meses para la gente más afectada por la pandemia jubilados pensionistas y personas con discapacidad no hizo casi nada es más miren yo no estuve no estuve de acuerdo por ejemplo pero lo entiendo pero lo entiendo y lo comprendo en que se rebajaran los salarios con el supuesto argumento de que se iba a mejorar el empleo cayeron los salarios y se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo pero eso yo diría lo comprendo lo entiendo puedo entender que haya gente que piense que eso sea razonable ahora había que bajarle además de los salarios había que bajarle las jubilaciones las pensiones a los jubilados a los pensionistas a los adultos mayores que hoy están enfrentando una triple soledad la soledad que tuvieron siempre tanto es así que hay países que han creado ministerios de la soledad la soledad que se agrega con la pandemia porque los empezamos a dejar cada vez más solos a nuestros queridos viejos y viejas y la soledad del bolsillo porque el hijo la nieta no le pueden tirar a veces ni la visita ni unos pesos se nos fue el tiempo Murro muchas gracias por esa entrevista lo bueno es que el tema va a seguir planteado pero si me deja le doy el final hoy tenemos reunión a las 2 de la tarde vamos a seguir trabajando nosotros el frente amplio va a seguir trabajando hasta último momento buscando el mayor consenso posible hoy tenemos más discrepancias que acuerdos vamos a seguir trabajando por el mayor consenso posible en esos 4 borradores que han habido se han ido acercando de alguna manera yo diría que son cada vez menos malos ¿está bien? bueno es una manera de decir que se han ido acercando y el viernes se vota ¿está bien? y vamos a trabajar como estamos trabajando intensamente para eso preocupados por la sostenibilidad fiscal ahora fíjense ustedes que Trump no se preocupó por eso Biden no se está preocupando por eso Merkel no se preocupa por eso Europa está invirtiendo millones de dólares están dando millones y millones de dólares y de euros a la gente para que pueda bancar la pandemia acá el gobierno no da casi nada muchas gracias por la entrevista muy raro gracias a ustedes vamos ahora ahora